... Buenas tardes, hola, hola. ¿Se me escucha ahí? ¿Se me escucha bien? Primero voy a hacer una cosa. No sé para qué traje el papel. Siempre hago lo mismo, pero bueno. Indudablemente que los nervios nos corren a todos. Y la responsabilidad muchas veces de estar delante de la gente y aceptar el desafío de ser parte de un TEDx es muy grande. He tenido la suerte de participar en septiembre en Rosario de mi primer TEDx. Y creo que sin ningún lugar a dudas es un evento que ya en mi caso es como un hijo. Uno siente amor por hacer esto. Es muy lindo estar acá, encontrar gente nueva, reencontrar gente. Me ha pasado como con Stani, amigo. No pude estar con Cacho Vigil hoy. Pero bueno. Básicamente, mientras pensaba en los últimos meses de qué iba a hablar y le decía a los chicos de Neuquén cuál iba a ser la temática, pensé que el día después es un día muy importante en la vida de todos los seres humanos. Y recordé por allá, por el año 1989, hacía muy poquito había vuelto a Europa, y una noche de noviembre, un 9 de noviembre, para ser más precisos, sucedió algo que para mí fue muy importante. Un hecho histórico contemporáneo a mí y a todos nosotros, que fue la caída del muro de Berlín. Aproximadamente dicta que a las 10 de la noche comenzó un gran movimiento de masa de alemanes, de berlineses del oriente, que llevaban 28 años viendo delante de sí un muro. Un muro que los dividía de la zona occidental de Berlín, de la Alemania occidental. Pero más que nada lo que hacía, lo separaba de la parte cultural, de la parte educacional. Y eso, en aquella época, producía algo mucho más profundo, que era la intriga, la hermosa intriga, de saber cómo se vivía en el mundo occidental. Motivo por el cual, en cuestión de segundos, y siguiendo una ahondanada de energía que venía de la vieja Hungría, y como bueno, magiares, gente muy cojuda, muy de convicciones, le estaban dando de baja en aquel momento a la llamada Cortina de Hierro. Y Berlín fue el eco, el epicentro. Y tengo todavía el recuerdo de la televisión de aquellos momentos. Y la pregunta que me hice en aquel momento fue muy clara. ¿Cómo van a ser para continuar? Es fantástico esa demostración de necesidad, de deseo, de libertad. A la manera oriental. Necesitamos expresarnos, necesitamos demostrarle al mundo que estamos vivos, queremos contarle a la gente qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos, y hacia dónde vamos. Y acá está la pregunta. Automáticamente me surgió y dije, está todo muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar el día después? Después del suceso. En las primeras 24 horas, aproximadamente 17.000 alemanes no sólo ayudaron a voltear el muro, sino que lo cruzaron por primera vez. Lo paradójico de la historia, y lo que estoy tratando de hacer, lo van a descubrir en los próximos minutos, es una analogía entre lo que sucede muchas veces entre el deseo que nos pasa a todos de un objetivo o de un sueño y lo que sucede una vez logrado, alcanzado. En muchos casos, el día después, para la Alemania oriental, demostró que el deseo era corto, era valedero, pero que no se pueden abandonar ciertas cosas que son raíces, costumbres y las formas con las que uno ha crecido. Mientras todo el mundo pensó que aquella Alemania oriental moriría y que los alemanes y los berlineses de Oriente iban a vivir en Occidente, iban a adoptar sus formas y aceptarlas, estaban totalmente equivocados. Retornaron a su fuente. ¿Por qué? Porque la falta de preparación, muchas veces, la falta de entrenamiento, hace que no podamos superar ese día tan deseado que es el día después. La analogía comienza acá con el deporte. Los deportistas, para los que no lo son y los que no les interesa el deporte, les voy a comentar, los deportistas de elite, como ha sido mi caso durante muchos años, somos personas que a temprana edad tenemos objetivos por cumplir o deseamos cumplir. Y acá es donde hago la comparación con la Alemania de esa época. El deseo de lograr el traguardo es inminente, es necesario. Y encima es alcanzable rápidamente. Un deportista a los 14, a los 15 años se puede plantear ser campeón del mundo algo a un deporte y lograrlo a los 17, a los 18 años. Lo cual es contra la natura, va contra la natura. Porque una criatura de 14, 15 años convive con gente de 14, 15 años. La diferencia está en que sus compañeros a los 14, 15 años, por lo general, los que no practican deporte o los que no piensan en ser deportistas de elite, piensan en ser profesionales. Médicos, abogados, kinesiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, corren por caminos de normalidad. Van quemando etapas en forma natural. Acá está el primer gran problema del deportista. Comienza a sentirse distinto. Vive distinto. Sus pares viven distintos. Los objetivos que tienes son totalmente diferentes. Y el grave problema es que encima el deportista logra sus objetivos a temprana edad. Motivo por el cual debe comenzar también a pensar que el final también va a ser temprano. Y aquí tenemos delante el gran problema del deportista de elite. El retiro. Ese día tan doloroso durante muchos años quizás esperado, deseado. El descanso. ¿No? Nos pasa a todos en la vida. Pero especialmente digo a la gente que ha tenido que vivir la vida que me ha tocado a mí y a muchos a temprana edad decir, bueno, a ver, 30, 32 años, ya está bien. Llevo casi un 60, 70% de mi vida haciendo esto. Me ha dado grandes satisfacciones. Tengo que comenzar a pensar en lo que va a venir después. Y acá está el problema. Cuando vos te estás jubilando, el resto está comenzando. Vamos siempre en contrapunto, vamos al revés. Yo recuerdo siempre en el caso personal, y disculpen que sea autorreferencial, pero en esto que quiero expresar y es el motivo de mi charla, debo ser bastante autorreferencial porque tiene mucho que ver con lo que he vivido y con lo que he visto. Yo a los 21 años había logrado el tope de mi carrera. Por decirlo de alguna forma, estaba como Armstrong en la luna. Estaba paradito con la banderita americana. Logré lo que quería. El problema empezó el día después. Era el chavo saltando de meteorito en meteorito. ¿Por qué? Se pueden reír, ¿eh? Porque era muy difícil motivarme, era muy difícil encontrar un motivo para seguir buscando otros objetivos. Y el problema era que tenía 21 años. Y como buen inquieto, buen curioso, empecé a darme cuenta que ya lo que hacía no me daba el placer que me había dado. Lo seguía así porque era lo que sabía hacer. Porque se me pagaba para hacerlo. Y porque en definitiva era mi profesión. Y era muy joven para dejarlo. Y yo empecé a tomar opciones. Las opciones van y tienen que ver con ocupar las horas libres que me dejaba mi profesión intentando ver qué cosa me podía gustar. qué es lo que podía hacer. Se quiere o no un poco pensando en el futuro. Pero más que nada no en un futuro de decir voy a hacer esto. Simplemente tratando de jugar. Aprovechar las cosas que me daba mi profesión. Los beneficios. Que en el caso del deporte de élite son muchos. No son pocos. y comencé a divagar. A buscar. A bucear dentro mío. A tratar de encontrar una posible vida después de la vida que yo ya había comenzado a sepultar. ¿Por qué digo sepultar? Porque cuando ya tocas el límite y el tope insisto es muy difícil motivarte todos los días para volver a hacer lo mismo. Se torna aburrido. Y el deportista aparte tiene otro problema. Nosotros somos pasión. Ego. Necesitamos desafíos. La calma no va con nosotros. La tranquilidad es algo que encontramos con el tiempo si la podemos encontrar. Hay que tener en cuenta que nos guste o no y le guste a la gente o no. Somos parte de un entretenimiento. Nosotros entretenemos masas y las masas nos hacen lo que en muchos casos equivocamente o no ciertos personajes. En muchos casos semidioses. En otros personajes de culto. Es muy loco pero es así. Así funciona esta sociedad. Y nosotros cumplimos esa función. Entonces poder tener muy claro a temprana edad digo qué es lo que voy a hacer el día de mañana es muy difícil. Y en ese naufragar y naufragar en el caso personal obviamente han ido sucediéndome un montón de situaciones y de cosas si se quieren que nunca imaginé. Un poco lo relataban recién el presentador cuando decía las cosas que he hecho y daba un hecho por ejemplo de sí he estado metido en temas de carnes o sea de alimentos una cosa que tiene nada que ver conmigo pero he estado metido. O sea la curiosidad me llevó hasta ahí. y no como dicen los ingleses no mató al gato en ese sentido seguí sobreviviendo y continúo buscando y buceando. El tema de más difícil que viven muchos y dándole un poquito más de seriedad si se quiere el caso de los deportistas en general de élite que han pasado en los últimos 30, 40 años y hemos pasado por vicisitudes muy difíciles es el retiro es qué hacer con mi vida qué hago después de los 32, de los 33 en algunos casos de los 34 en otros mucho antes cómo vivo dónde me ubico cómo me paro ante la vida dejas de ser un ser con privilegios una persona que por dar un ejemplo común no hace la cola en ningún lado no paga el peaje no paga la comida en un restaurante te pagan para llevar ropa te sacan fotos para que la gente compre lo que vos usás digo por dar detalles de la cantidad de cosas que le suceden de repente a un deportista profesional de élite hoy día y hace muchos años a esta parte todos esos privilegios que son bien ganados van desapareciendo pero lo más importante es que va desapareciendo el personaje en la medida que se va terminando la fuerza que se va terminando el talento te vas encontrando con una realidad que sos un ser común como todos que lo único que tuviste fue un don que utilizaste a temprana edad porque correspondía y que tenés que acomodarte dentro de una sociedad que no está preparada para no digo aceptar no está preparada para recepcionar y recibir a esa persona a ese ser humano a ese individuo que ha practicado un deporte de élite y no tiene cómo reubicarlo dentro de su propio estamento las políticas deportivas digo siempre en los países latinoamericanos y en Argentina en especial no nos hacen ningún lugar puedo decirles y contarles que hay muchísimos casos de deportistas que han dado todo por su país y han hecho y han generado movimientos de masas e idolatrías que han vivido el retiro de forma muy penosa no solo sin encontrar un trabajo común sino que han tenido que soportar que sean ignorados que nadie haya pensado en la valía que tiene la experiencia del hombre de lo que ha vivido insisto como digo siempre creo que no hay nadie mejor que quien ha vivido ciertas circunstancias de la vida más en lo deportivo para poder transmitirla a otros deportistas que quien ha logrado ese tipo de traguardo este es un país que le da la espalda totalmente a este tipo de deportistas a este tipo de personas y esto es algo que no se habla comúnmente porque dentro del deporte es una herida es una herida porque nadie lo asume y porque es una pena que cientos y miles de chicos todos los días comiencen a practicar deporte y no tengan la suerte de en algún momento de su vida poder gozar de la sabiduría de estos grandes deportistas del pasado simplemente y redondeando abogo para que los que mantienen y tienen el poder en este país y en todos capacidad no tienen porque indudablemente si yo estoy acaparado hablando de esto es porque capacidad no tienen y en el fondo estoy haciendo una denuncia sana que es utilicemos los medios que tenemos de la mejor forma posible y que mejor que utilizar en el mejor de los sentidos a los seres humanos que somos en definitiva quienes tenemos que pasar la aposta unos a otros de lo que esto es que es la vida para que podamos dar gente como yo y otros un salto al vacío y no un salto al abismo buenas tardes gracias 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 gracias